señores acogele ahora vamos a coger el middle town tunel palo palo palomo señores va a coger el middle town tunel ahora la gente la disfrutó del middle town tunel y aquí está palo 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 palomo palomoteles siempre con ustedes mi gente palo siempre es un tipo heavy tipo nice a los seguidores míos que me sigan en youtube por favor síganme de miedo que me sigan coño el miedo esto es obligado obligado tiene que seguir a palo palo palomo señores el fuerte palo el fuerte